Si no gana Martínez, ¿el Frente Amplio da ventajas a la oposición? ¿Qué pregunta? No lo sé. Creo que, como dije, el voto al Frente Amplio es un voto al Frente Amplio, es un voto a la izquierda, al progresismo, y es un voto también a lo que han sido los gobiernos del Frente Amplio. Tiene esta estructura más que un voto a los candidatos. Así que, independientemente de que gane Daniel Martínez, me parece que si 300.000 votos avalan a otro candidato, bueno, tenemos una fuerza suficiente como para pelearla y bien en octubre. El Frente tiene otros problemas más importantes que la elección de él, la candidata.